La paisana Jacinta, personificada por el humorista Jorge Benavides, llegó a la ciudad para presentar un espectáculo circense junto a otros dos artistas nacionales. El espectáculo está dirigido a los más pequeños del hogar, lleno de canciones y secuencias. Antes que nada, un saludo para mis amigos de UCB Satelital. Entonces, lo agradezco por la entrevista, sobre todo para que la gente en Trujillo se entere que la mismísima paisana Jacinta está aquí en Trujillo. Entonces, hemos venido por las fiestas, ¿no? Entonces, aquí estamos para alegrar a los niños. Es un espectáculo hecho para la familia, entonces aquí lo estamos. Todo ello forma parte de los espectáculos que llegan a la ciudad por el Festival Internacional de la Primavera. La paisana Jacinta aseguró que la diversión está garantizada. ¿Acompañada? ¿Con quién vas a estar acompañada? Ah, sí. Me vienen acompañando Mariela Zanetti y el chorro, igual Terramírez, cachito. Entonces, ellos dos son parte del elenco que voy a presentar el espectáculo acá en Trujillo. ¿Vas a cantar, vas a contar chistes? Uy, a mí voy a cantarlo, voy a bailarlo, contarlo chistes. Todo lo que a los niños les gusta, eso lo voy a hacerlo. El circo estará del 24 de septiembre hasta el 4 de octubre. Uy, a mis amigos de UCB Satelital, quiero decirles que vayan al Croner Circo, sí, pues, frente a la Universidad César Vallejo. Ahí me lo estoy presentando, me lo pedí. Vayan, amigos, que solamente voy a estar dos fines de semana. No se lo pueden perder. ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni!